¿El espectacular Hombre Araña es la mejor serie animada que se ha creado del personaje? La respuesta es sí, y aquí les cuento por qué. Lo primero es que no se dejen engañar por su estilo cartoon, porque si bien puede ser tomado como una estética infantil, la serie gradualmente se va poniendo oscura y va tratando temas muy profundos en la vida de Peter como personaje. Desde su primera emisión en el año 2008, se notó la influencia de los cómics clásicos sesenteros, los cómics de Ultimate Spider-Man, pero también referencias de la trilogía de Sam Raimi. ¡No puede ser! Sí, aquí exploran a la gran mayoría de personajes que hemos conocido en todas las adaptaciones, no solamente en forma de mención o cameo, sino que los involucran intensamente en cada parte de la historia. Tenemos a un Peter adolescente en sus años de preparatoria, sus mejores amigos son Harry y Gwen, hay una entrada distinta pero muy interesante de Mary Jane, profundizan en su relación con Liz, su amistad con Eddie, Sí, aquí son muy buenos amigos. Flash no es solo el bully, sino que participa constantemente, en fin, es como tener todo esto reunido en una sola línea narrativa, y de alguna forma no se siente saturado. Ahora los villanos son los villanos. Tenemos al buitre, a Hammerhead, a Shocker, Electro, el lagarto, Sandman, Rino, el Dr. Octopus, Dumbstone, Black Cat, que sí que nos hace falta verla en live action, y por supuesto, el duende verde pero explorado, de una forma que ni se imaginan. El tono de la serie se aleja un poco de todo lo que nos ha mostrado del ensidio hasta ahora, la tecnología espacial y la magia quedan prácticamente que en un segundo plano para centrarse en situaciones callejeras, en bandas criminales, corrupción, mafias, y esto hace que Spider-Man se interprete como su esencia natural de amigable vecino protector del barrio. Lastimosamente, la serie fue cancelada tras dos temporadas, pero tuvo tanta acogida que de hecho hay campañas para que Disney la rescate, y exploren las tramas que se tenían pensadas, porque posibles apariciones como las de Daredevil hubiesen sido brutales. Kevin Feige dijo recientemente que este es el tono que quieren recuperar para la segunda trilogía con Tom Holland, así que si no la han visto, vayan ya a Netflix y háganlo, porque creo que va a ser una de las buenas influencias para lo que se viene con el personaje.